Y ahora tenemos a nuestra compañera, a nuestra compañera que fue dos veces diputada provincial con una gran labor legislativa en la provincia de Buenos Aires. Nuestra, es nuestra, ella es nuestra, por favor, ¿eh? Nuestra compañera Alicia Sánchez. ¡Bravo, Alicia! ¡Bravo! ¡Está buena, Alicia! ¡Bien presentación, Roxana! ¡Estoy buena colorada! ¿Cómo estás, Alicia? Bien, bien. Un poco va con paringitis, ¿viste? Con tos. A veces me agarra un poco esa tos fea, pero estamos bien. No nos podemos fijar. La gente que realmente no está bien, ¿no? La gente que está en la calle, que no tiene casa, que no tiene un techo. Seguro. Bueno, igual no te impidió ayer, a pesar de eso, ir al acto de la Avellaneda, ¿no es cierto? Exacto, sí, estuvo muy lindo el acto, multitudinario, muchas compañeras y compañeros, bueno, con la presencia de todos nuestros precandidatos y candidatas, y por supuesto la presencia de Morena. Nuestro candidata a presidente es la presencia, digamos, fundamental de ese acto. Y bueno, no contamos con la presencia de nuestro precandidato a gobernador, Luis Belía, porque estaba en otra actividad también importante, con Evo Morales. Así que, no, muy emotivo, aparte por la fecha, ¿no? Bueno, conmemorativa de la partida de Evo Morales, ¿no? Seguro. Contanos un poquito, Alicia, de lo que vos hiciste en... En tus dos mandatos como diputada provincial. Ah, bueno, mira, sí, ¿con quién estamos ahí? ¿Está Pancho también? Pancho, Pancho. Hoy Pancho en aire, en el estudio. Sí, bueno, sí. Este... Bueno, fue la verdad que para mí, yo en ese momento estaba todavía de funcionaria en Desarrollo Social, que fue también una actividad muy linda, y estaba financiándome a un lugar que trabajé el tema de jardines a nivel nacional, jardines... Tendrían como jardines comunitarios, pero en los SIC, no sé si se atornan en los SIC. Claro, sí, sí. Y bueno, estaba un trabajo que también me gustaba, cuando salí el ex diputada provincial, que la verdad fue un shock, bueno, lindo, y fue de una experiencia totalmente distinta, porque es un trabajo donde el diputado pone más el cuerpo y es como el artífice único, prácticamente, de su vestido. Como diputado depende mucho de la iniciativa, ¿no? El diputado, el senador, lo que sea, para, bueno, elaborar las leyes que hagan falta, según la temática que también venga trabajando ese dirigente o esa dirigente o esa dirigente, en ese caso, en mi caso, yo siempre trabajé en la temática social, y venía trabajando con los jardines comunitarios y con la temática del género, mucho, ¿no?, en el territorio, y, por supuesto, en la temática de tierra y vivienda y hábitat, que fue lo principal, lo principal que, bueno, le dio, ¿cómo podría decir?, el movimiento a mi militancia, ¿no?, el derecho a la tierra, la vivienda, el hábitat, que hace falta a tantas compañeras y compañeras del conurbano, del conurbano profundo que no pueden acceder a la tierra y, por ende, tampoco a una vivienda digna, porque generalmente toman espacios que no son adecuados y, bueno, y hacen sus viviendas como pueden. Bueno, fue así que yo, bueno, lo primero que hice cuando aterricé ahí en la provincia de Buenos Aires, primero armar un espacio, buscar un espacio, un oficina, un lugar, armar un equipo, tal cual como lo había hecho también la funcionaria en desarrollo social, armar un equipo que es muy importante, tener los asesores adecuados, asesoras adecuadas en cada tema. Así que elegí la comisión de tierra, por suerte me la dieron, por la experiencia en el territorio, y, bueno, allí trabajamos con el equipo, muchísimas leyes de expropiaciones, hemos sacado cientos de leyes de expropiaciones y también de fábricas recuperadas, una fue un frigorífico importante en Mar del Plata. En Mar del Plata, ese me lo recuerdo perfectamente. Sí, ¿no crees, Alicia, que el tema, bueno, ustedes hicieron con Luis en todos estos casi 30 años, hicieron todo el desarrollo del tambo? ¿O crees que todavía sigue faltando el tema de muchas tierras, tierras fiscales sin usar, que se podrían usar para viviendas, bueno, el precio de los alquileres, que hace imposible que la gente pueda alquilar, que se pueda comprar una casa, porque está todo en dólares y carísimo. Hoy no tenés un poder de ahorro para poder comprarte una casa. Los jóvenes de 30 años hoy no tienen aspiración a comprar una casa, y mucho menos también aspirar a alquilar, que eso es gravísimo. Y no es que quieran vivir con los padres, sino que no lo pueden hacer, o sea, no les queda otra. ¿Vos crees que todavía falta mucho por hacer en el tema tierra, pero tierra que nuclea todo, el hábitat? Mira, lamentablemente parece que todo lo que se hace es poco, porque cuando nosotros éramos muy jóvenes con Luis, yo tenía, bueno, 21 años y Luis unos 27 años, 28, y tuvimos que tomar tierra. Y últimamente también veo que el poder adquisitivo y el tema del trabajo, el acceso al trabajo en blanco es muy complicado, sigue siendo complicado para los jóvenes, así que la problemática continúa de alguna manera. Estar de todo lo que se hizo, ¿eh? Porque el gobierno del Estado de Argentina, bueno, se avanzó con la ley de acceso justo al hábitat, y bueno, soy autora junto con otros compañeros en la legislatura bonaerense, la 14.449, da herramientas para poder hacer loteos populares a los intendentes, para poder cobrar hasta un 30% de impuestos a los cántones, a los cementerios privados, a las fábricas que se quieran instalar, no llegamos todavía a cumplir con el sueño de que todos y todas las compañeras del Conurbano puedan tener su vivienda digna, ¿no? Es como que todavía estamos lejos de ese objetivo. Igualmente, como te digo, hay herramientas que se hicieron y se siguen haciendo acá, en Ciudadita, sin ir más lejos, y estoy viendo unas tierras que están poniendo mojones para construir, me parece que quiero procrear algunas viviendas, pero la verdad es que hacen falta muchas más tierras para, es posible, como para vivienda, para lote de vivienda, ¿no? Porque todavía falta mucho para hacer. ¿Cómo ven la realidad? Te quería preguntar, te quería preguntar, con respecto a lo que estabas hablando del tema de la ley de tierras, si realmente la ley fue en algún momento aplicada bien, o sea, se terminó aplicando, o está, o bueno, hay que reflotarla para poder reglamentarla y seguir adelante con eso, porque la ley es muy buena, pero yo veo que... Es muy buena, tiene muchas herramientas. Me ha ayudado. Muchas. Sí, tu pregunta es si... si se está ejecutando, bueno, sí, 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 desde la subjetividad de tierras lo están aplicando, pero obviamente que siempre es como que la sábana es corta, ¿viste? Para todas las necesidades. Y depende mucho de la voluntad de los municipios, según quien gobierna en cada municipio, que intendente tenga la vocación política, interés y la fuerza como para aplicarla también, ¿no? Porque es muy fácil hacerse entonces, mira, para otro lado también, ¿no? O sea que... Está igual. Las herramientas existen. Por ejemplo, está el consorcio urbanístico también, que pueden aplicarlas con tierras privadas. Si quieran hacer un consorcio con la intendencia, pueden ponerse de acuerdo y que pueden en privado quedarse con algunas enmiendas o las retas, sobre todo viviendas hechas y, bueno, y ceder la mayoría de la tierra al municipio para poder crear estas enmiendas. Esa es la posibilidad también. Y sé que algunos municipios se los invirtieron, pero no tengo. No es que... ¿No se está cumpliendo totalmente la ley? ¿Me estás diciendo, Alicia? La ley que se reglamentó. Se está aplicando. Se está aplicando, pero no como quisiera. Eso es lo que te quiero decir. No es que masivamente los municipios salen a decir vamos a aplicar la ley 14.439. Muchos la están aplicando y otros no. A nosotros nos pasó... Bueno, tenemos... Hay una toma en Campanilla donde la FTV tomó cartas en el asunto y, bueno, le brindó una bomba de agua a los vecinos. Pero viven en condiciones deplorables detrás de una... Estaba un previo de Denor y Denor le cortó el agua y está oscura la zona. ¿Cómo estaba el tambo cuando Luis y todos los compañeros decidieron tomar las tierras? Bueno, era un maldío. Era una tierra así... del Estado Nacional. Un maldío que era... A ver, como que era una estancia antigua. Tenía un castro de estancia y había algunas vacas, pero como que estaba ocupado también de estudiar por alguien que no era el dueño. Se da mucho eso. Que hay dueños que no están, que los querés contactar y están en Portugal, en Vietnam, en cualquier lado. Claro, exactamente. Bueno, pero este era del Estado Nacional. Así que nada, hubo que haber que organizarse con los compañeros. Bueno, esto fue hace muchos años, ya hace 30 años. Mirá, hoy es el cumpleaños de Facundo, uno de mis hijos, que va a cumplir el 37. O sea, que hace 37 años este barrio. Ya tiene todos los servicios, gas natural, agua potable, todo, todo, cloaca, todo. Y iba a decir que, bueno, obviamente no había nada. Había que hacer todo, había que hacer el traspado urbano. Participaron algunos, después de la guerra, participaron algunos técnicos de ser paz, del servicio de paz y justicia en aquella época. Bueno, la verdad es que hubo una organización, estuvo el pueblo organizado ahí. No, tampoco se puede hacer todo a lo loco. Ahora, con esta, con la ley, solamente es para que no, no, no hayan tomas, para que no existan las tomas, sino para que los municipios puedan tomar las riendas del asunto. Sí. Pero bueno. Pero hay lugares donde el municipio no llega, Alicia. Por eso te digo, es que depende mucho también de qué tipo de municipio, me parece, ¿no? Hay municipios que sé que lo están llevando adelante, pero con loteos quizás chicos, quizás no sean loteos tan grandes, quizás no siguen a tanta gente, ¿entendés? Es todo lento, no es como quisiéramos. Lo mismo te puedo hablar de la ley de jardines comunitarios, que es el marco regulatorio para las instituciones educativas comunitarios en el nivel inicial, en nombre de la ley, es que se van regularizando muchos jardines, hasta ahora, bueno, van 50 regularizados y ahora van a 50 más, están en una lista de espera, no sé si son 50 más que se están anotando, que se están cumplimentando las carpetas en el Ministerio de Educación, pero todo es lento, no es como uno quisiera, muchas compañeras de los jardines me vienen preguntando ¿por qué no se cumplen la ley como tiene que ser para todos, todos juntos? pero la verdad es que la realidad es mucho más lenta, ¿no? Está cumpliendo, pero más lenta. Alicia, ¿sabés que recibimos recién un mensaje de un oyente que dice saludos a nuestra dos veces diputada provincial Alicia Sánchez, nuestros mejores deseos para su actual candidatura? ¿Sí? Así que bueno, a todos los oyentes. ¿Quién fue? ¿Mi hermana o mi hermano? No, 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 una compañera. Así que bueno. ¿Vas segunda candidata senadora por la tercera, Alicia? Sí, voy como segunda candidata y bueno, con muchas ganas también de seguir trabajando para el pueblo, para la gente que más necesita, que las temáticas que tal vez no sean tan rimbombantes, pero que están y que es un problema, ¿no? Este, así que esperemos que podamos entrar, yo creo que sí, creo que a Moreno le va a ir muy bien y por él le va a ir bien a todos, ¿no? Este, esta situación está complicada. ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo ves que si repercute la lista, la gente, cómo lo estás viendo en la calle? A la gente le gusta Moreno, a todos los que he hablado, mirá, una vez a todos los vecinos le voy diciendo, a los resisteros, y me dicen, sí, Moreno me gusta porque tiene carácter, hace falta gente de carácter, la gente opina que en el gobierno tiene que ser alguien de carácter. Así que Moreno tiene muy buena recepción, aparte saben que es peronista y peronista desde siempre, que tuvo una importantísima función del gobierno de Néstor, hasta el gobierno de Néstor, así que lo conocen, lo conocen y saben que bien es Moreno. Sí, además el tema de la pulveridad. Sí. Digo, que mostró ahí su carácter, digo. Sí, obviamente, cuando él tenía, se ponía firme con los que subían los precios y bueno, ayudó a que no haya tanta inflación como la tuba, la inflación ahí pisada, porque ahora la inflación es, chicos, es impresionante, es impresionante. Sí, sí, yo fui a comprar cuatro choclos chiquititos, chiquititos. Sí, hacer un, quería hacer un puchero dos mil pesos. cariño. Me salieron doscientos pesos cada choclo, pero me dijo la verdulera, mira que si fuese el choclo más grande y lindo de esos que nos gustaban a todos, y eso sale en trescientos cincuenta cada choclo. Me dijo así. Vas a comprar y perdés la referencia de la plata, o sea, o sea, si no vas a comprar una semana no sabes cuánto está ese choclo, capaz que está cuatrocientos pesos. Compré cuatro choclos que era el equivalente a dos grandes y hace seiscientos pesos, o sea, solamente cuatro choclos, ni hablar de todos los otros fondos que tenés que utilizar para hacer un puchero o lo que sea, unos canelones, no sé, está, la inflación lamentablemente está acabando con el sueño de la gente, del trabajador, de la trabajadora que va todos los días a trabajar y eso la verdad no es triste, ni triste porque no vemos un buen panorama en ese aspecto, ¿no? El económico no está para nada bien. Los ejes, bueno, la inflación te marca todo, o sea, el gas, el agua, el transporte, todo, todo influye, o sea, que haya tanta inflación y el tema salud, la salud en la provincia lo hablábamos con los demás entrevistados, creo que la salud en la provincia es deprobable, no dan abasto los hospitales, no hay médicos, no hay insumos, también, bueno, lo que es el desarrollo económico de los municipios tampoco tienen un desarrollo económico propio, en ese sentido yo creo que debe haber otra propuesta electoral que fuera de Juntos por el Cambio y bueno, este espacio de unión por la patria, excelente. Mira, el otro día hablaba con un fabricante acá de la zona de ventanas de aluminio y me decía, ¿no? Es terrorífico cómo nos exponden la mercadería, el insumo que a ellos es el alumín, las planchas de aluminio que compran para las ventanas, no nos quieren vender, nos dicen no hay, o sea, ¿por qué? por la inflación porque están especulando porque mañana pueden salir más y no pueden trabajar, o sea, este tema de la inflación jode muchísimo todo lo que sea como vos bien ha decido, los insumos para fabricar medicina que pueden venir de afuera. Sí, las jeringas, todo eso, las gasas. Todo, pero también remedio, medicaciones que usan la medicina vienen de afuera, entonces eso se pone imposible de comprar, o sea, jode todo. Esa inflación jode muchísimo al fabricante, a la pequeña industria que tiene ese hombre que se dice, se habla de las barreras que fabrica ventanas y juega en un trance y bueno, se ve muy perjudicada por todo ese tema. Y no es una gran empresa, es una pyme, o sea, ¿cómo influye esto en las pymes y más en el conurbano? O sea, vos vas a Ruta 3 si hay madereras, alguna que otra empresa de galletitas y todo ese cúmulo de cosas, de decisiones gubernamentales, hace que no puedan desarrollarse de la mejor manera, no venden mucho, por ende despiden empleados, se genera un caos social que es difícil de frenar. Exacto, sí, lamentablemente es por una cadena, o sea que la gente que tiene empleados no las puede mantener porque tampoco venden y si no puede lamentar, no puede fuerza, no puede quiebra. es muy difícil, muy difícil, esperemos que esto se solucione pronto y que el país funcione realmente en el gobierno de la ciudad, ¿no? Es lamentable que para comer esté cada día más difícil también, ¿no? Seguro, Alicia, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, celebramos tu precandidatura y te dejamos celebrar el cumpleaños de tu hijo, tranquila, le mandamos desde acá un beso grande a Facundo. A Facundo, bueno, muchísimas gracias y igual va a ser a la noche el pérdico, así que... Bueno, que coman rico, que festeje el niño y mandale un beso grande, sí, desde acá. Y te damos un beso grande a vos y bueno, mucha suerte con la candidatura. Igualmente, Rosana, un abrazo grande y a disposición de ustedes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.